hola chicos bien es un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en un vídeo de las recopilaciones de las mejores parodias del mundo del fútbol bueno empezamos a aclaración les dejo los canales abajo en la descripción y dos a karen vence a cristiano le sacaron un balón bajo los palos y es donde afuera probando oh 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 y saúl puso la mano cross central segundo palo pepe salto cabeceando oh 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 gol de pepe gol de gol de pepe salto su mito y fue pepe gol de gol de pepe y ahora ganamos y se rompió dos costillas luego empató alto a grisman y ahora se incendia la liga y pepe se nos rompió pepe se nos rompió pepe y pepe se nos rompió pepe y ahora empatamos mi bruto ochenta y cinco corre hay un pase bonito de grisman fue el doncito y pensar que eran nuestros hijos consiguieron empatar ahora barça será líder en caso de ganar a cristiano le sacaron un balón bajo los palos grisman de afuera probando oh 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 oh... y saúl puso la Y ahora ganamos y se rompió las costillas Luego empató ante Griezmann Y ahora se incendia la liga Y Pepe se nos rompió Pepe Se nos rompió Pepe Y Pepe se nos rompió Pepe Y ahora empatamos Minuto 85 Corre hay un pase bonito De Griezmann fue el vencito Bueno chicos vamos a la siguiente Que esta me gusta mucho Será la magia que tienen en Champions Y esos truquitos que hace Benzema Orgulloso de no ser vosotros Aunque el 7 nos mande a callar Aunque Saúl pudo marcarte Y el penal metió Griezmann Por más que trate de ganarte Nos volvieron a eliminar Has perdido conmigo otra noche Atleté contra la lluvia Pase a la final Tú sabes que con el Real no tienes chances Y hoy otra vez Pase a la final El Cholo se ilusionó Cuando Saúl cabeció Con el penal a Torres Que Griezmann cambió por gol El Cholo se ilusionó Cuando Saúl cabeció Con el penal a Torres Que Griezmann cambió por gol Y empezaba Parabanaba Si en la contra Tapaba a Oblak Zabit pierde la eliminatoria Dos finales y ahora otra Haremos historias Y ganamos dos seguidas Ahora ten memoria 2015 Chicharito Dos veces fue Ramírez El mejor actor de reparto Hoy fue Casemiro Te eliminamos hasta con Danilo En el calderonisco Gol y bandera Te ha metido Has perdido conmigo Otra noche Atleté Contra la Juve Pase a la final Tú sabes que con el Real No tienes chances Y hoy otra vez Pase a la final Y aunque Godin le dio A Modric y a Cristiano Le habían metido tres Hoy es con lo líquido El Cholo se ilusionó Cuando el Atleti Marcó Pero lo del Bernabéu La historia Definió Chicos, ahora vamos a pasar A la siguiente Yo soy del Real Madrid Chicos A la Madrid Bueno, el anuncio A la Madrid Chicos A la Madrid Yo soy de River y del Real Madrid El que quiera Preguntar mi El Madrid se levanta Y dice Goodbye Y ni está como vos No hay Dicen que estás acabado Pero no lo creo Y es que me enamoro Cada vez que te veo Eo Yo pienso el partido Y lo que yo quiero Es marcarlo con la albasa Pero yo no puedo No puedo Con ese cáncer Pero Y más triste me pongo Cuando empiezan con ese Chiqui, 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 chiqui Demasiado Chiqui, 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 chiqui Si yo presiono por la izquierda Turno pa' la derecha No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar Chiqui, 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 chiqui Demasiado Chiqui, 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 chiqui Si yo presiono por la izquierda Turno pa' la derecha No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar Cristiano Ronaldo Nunca me hace caso Roja Aisco Y quedo como un payaso Y aunque lo intente Al final no tiene caso Dime qué pasó ¿Cuál es tu rechazo? Nos ganan Y te das la vuelta Sin ni quiera hablarme Tell me why Pero dime cómo hacer Nos ganaron en el Bernabéu No ganamos ni con James Ni con Isco Ni la BBC Y ahora Luis Enrique Nos vuelve a ganar Lo más triste me pongo Cuando piensan con Isi Chiqui, 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 chiqui Demasiado Chiqui, 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 chiqui Si yo presiono por la izquierda Turno pa' la derecha No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar Chiqui, 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 chiqui Demasiado Tiqui, 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 tiqui Yo presiono por la izquierda Tocan pa' la derecha No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar Pero si tú lo sabes Llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo Por qué tú me tratas así Lo único que quiero es marcar Y los que anotan son Suárez El Madrid se levanta y dice Goodbye Y ni está como vos dos no hay Dice que estás acabado Pero no lo creo Y es que me enamoro Cada vez que te veo Yo hice el partido Y lo que yo quiero Es marcarlo con la albanza Pero yo no puedo No puedo con ese cáncer Pero Y más triste me pongo Cuando me esacunicé Chiqui, 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 chiqui Demasiado Chiqui, 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 chiqui No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar Bueno chicos Ahora pasamos a la otra Messi Cristiano Cristiano Lionel Messi Real Madrid Barcelona Esta es la noche de Messi Y con la ausencia de Neymar Juega el Barça contra el Madrid Empieza el Superclásico Mundial Y Leo Messi nos mete dos goles Gol, 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 gol Y han sido en vano los de Casemiro y James En la última metió el gol 500 Justo en el minuto 92 Y Leo Messi nos mete dos goles Gol, 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 gol Y han sido en vano los de Casemiro y James En la última metió el gol 500 Justo en el minuto Noventa y dos Empezó el Madrid ganando El remate de Sergio Ramos Había pegado en el palo Rebote y Casemiro metía el gol Marcelo tiró un codazo Lo dejó sanando a Messi La casa de Dios la dejó pasar Suárez Leo empató así Casemiro no pudo pararle De la roja pudo salvarse Y cuando le dio una patada Lo expulsaron a Ramos Carrera de Sergio y Roberto Pase de André Gómez Centro Jordi Alba Leo silencio a millones James 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 Bocca cerraba pero no lo ganan Neymar jugó mejor que Bill Hizo un amague Le pegó de zurda Y la flabó en el ángulo Rebote y Tich Casemiro no pudo pararle De la roja pudo salvarse Y cuando le dio una patada Lo expulsaron a Rana Ramos Y Leo Messi nos mete dos goles Gol, 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 gol Y han sido en vano los De Casemiro y James En la última metió el gol 500 Justo en el minuto 92 Y Leo Messi nos mete dos goles Gol, 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 gol Y han sido en vano los De Casemiro y James En la última metió el gol 500 Justo en el minuto 92 Mi meme no fue al que estaba Messi No podía notar Suárez Tiraba pa' fuera la bola Y falló una clara pa' cual cacer En el área chica La tapó Keylor Navas Fue muy importante parando Trasteguen atajando de un recital Dicen que es un enalo hormonado Que sin él no son nada Decía la madre que Cisco Nos iba a comer con patatas En el banquillo tuvo tiempo Para comerse la bolsa Y el Barça le ganó al Real Le ganó otra vez Y el gol 500 Ganó en el Bernabéu Sin Ramos lo metió Leonel Se sacó la camiseta y el carrer Max goleador histórico es Messi La liga está al rojo vivo Ahora sí Dime que se siente ser verdugo Del Real Madrid Dicen dentro de una chilena y le salió mal También falló cerca del punto penal Ter Stegen todas parecía parar La de Ascensio, la de Kroos y la de Benzema La lesión de Gareth Bale Cae en el primer tiempo Y que dice que Ramos arrepentirá en su gesto Mi cabeza no pudo marcar Con el pie nos puso a sufrir Pero el milagro va a llegar Su nombre es Leonel Messi Casemiro no pudo pararle De la roja pudo salvarse Y cuando le dio una patada Lo que no se agarramos Y Leo Messi nos mete dos goles Gol, 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 gol Y han sido en vano los de Casemiro y James En la última metió el gol 500 Justo en el minuto 92 Y Leo Messi nos mete dos goles Gol, 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 gol Y han sido en vano los de Casemiro y James En la última metió el gol 500 Justo en el minuto 92 Real Madrid Barcelona Barcelona Lionel Messi Así es como el cristiano Leo Messi Ahora vamos por la otra Bravo llevó a los chilenos a una final por tercera vez Aunque la roja lo domina Marcelo Díaz va a aparecer Y los chilenos se mueren No merecían perder Aunque dos copas ya tienen Querían ganar y llevarse la número 3 Y los chilenos se mueren No merecían perder Aunque dos copas ya tienen Querían ganar pero Díaz se la regaló así Estaban poniendo mucha polenta Final se lo pierde apenas comienza Y hace, se alcanza Y es gol de Alemania Chile no gana, se acoja Marcelo, Ciazao, la llora Aunque los chilenos fueron para el frente No pudieron ganarla No tuvieron suerte para ir a penales Como con Argentina Y ahora Díaz siente Que no lo quiere la gente Y ahora Díaz siente Que lo quieren matar Que lo quieren matar La merecía el pobre Bravo Pero ese error le costó muy muy caro Aunque el pateón exist No llegó al arco Y con el tiempo a Díaz van a perdonarlo Y hoy se volvió a repetir Alemania volvió a salir Campeones como en Brasil Y ahora festejando a casa se van a ir Hoy se volvió a repetir Alemania volvió a salir Campeones como en Brasil Y ahora Díaz siente Que no lo quiere la gente Y ahora Díaz siente Que lo quieren matar Que lo quieren matar Bueno chicos vamos con la última Chicos Mierda Sam GM Y bla 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 producciones Presentan Uruguay vs Argentina Eliminatorias Rusia 2018 ¡Gracias bro! ¡Gracias bro! ¡Gracias bro! ¡Gracias bro! ¡Gracias bro! ¡Gracias bro! Esto se pone feo Y habrá que aguantarme Mis brasileros Vamos selección Que esto es en serio Baby Y si no habrá que meter algún dedo Como lo hizo Jara No es una mala opción Y si eso pasa Uruguayos van a decretar Que en su selección Se usen calzoncillos de lata ¡Ay, ay, ay! Mirá las cosas que enseña este Jara ¡Qué chico Dios mío! Pobre los uruguayos Mirá si llegan a usar calzoncillos de lata ¿Sabés cómo le quedan las bolas después? Huevo de codorniz a la plancha Con papas rústicas Así que el 31 ponga huevo Vamos que si no esto se pone feo Y que si se nos va a querer achar las bolas Se nos divorcia y queda como Maradona Así que el 31 ponga huevo Vamos que si no esto se pone feo Y habrá que aguantarme mis brasileros Vamos selección Que esto es en serio, baby Y ahora quiero mandar un gran saludo Y bueno chicos, él hace saludos Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si es así, suscribanse, dejen su like Para la parte 2 Si llegamos a 4 likes Vamos a hacer la parte 2 Bye bye Y Bye bye